¡Sí! ¡Vamos, mi hermano! ¡Vamos! 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 Lo celebra la Padula y todo el Perú. Cagliari venció a Bari por 1-0 de manera agónica por la vuelta de la final de los play-offs de ascenso de la Serie B. Cuando parecía que ya todo estaba perdido para el equipo de nuestro Lapagol, a los 93 minutos, Pavoletti anotó el único tanto del encuentro con el que Cagliari logró volver a la primera dimisión del fútbol italiano. Así reaccionaron los hinchas en redes sociales. ¿Lo mejor del ascenso del Cagliari a la Serie A? Gianluca la Padula va a tener continuidad en la máxima categoría de Italia. El Cagliari del delantero peruano Gianluca la Padula consiguió el ascenso a la Serie A. ¡Felicitaciones Lapagot! Después de Claudio Pizarro, Gianluca la Padula sin lugar a duda. El manvino asciende a la Serie A de Italia con el Cagliari. ¡Felicitamos a nuestro seleccionado Gianluca la Padula por conseguir el ascenso a la Serie A con el Cagliari Calcio! ¡Gianluca la Padula regresa a la Serie A! ¡Pare en todo! ¡Gianluca la Padula a primera división! ¡Gianluca la Padula está en primera! ¡El Cagliari está en primera! No anotó en el último partido, pero el retorno de Cagliari a la Serie A no se comprende sin Gianluca la Padula. Ascendió el Cagliari a la Serie A. ¡Bien por Gianluca la Padula! ¡Campañón! ¿Ya no viene? ¡Felicidad inmensa! Gianluca la Padula y Claudio Ranieri se abrazaron luego del triunfo de Cagliari ante Bari. El abrazo duró un par de minutos. ¡Celébralo la Pagol! ¡26 goles para que Gianluca la Padula sea de la Serie A! ¡Dios mío santo! ¡Qué trágico final! ¡Qué locura! Cagliari anotó a los 94 minutos y asciende a la Serie A de Italia. No hay nada más hermoso que un gol en los minutos finales. Gianluca la Padula y el Cagliari vuelven a la Serie A. ¡Así siempre te queremos ver Gianluca la Padula! Gianluca la Padula es de Primera División. El peruano acaba de llevar al Cagliari a la Serie A. ¡Estoy llorando! ¡Por fin está en el lugar que se merece! ¡Te lo mereces Gianluca! Merecido el ascenso de Gianluca la Padula con el Cagliari. ¡25 tantos en la Serie B! ¡Increíble! Así, Cagliari vuelve a la Serie A después de un año. Gianluca la Padula, máximo artillero de la Serie B, acumuló un total de 26 goles en la temporada. ¡Ey, ey, 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 ey!